Vamos a crear un listado de aquellos pacientes que han pagado su tratamiento de manera parcial o completa, por adelantado, pero aún no se les ha realizado y que no tienen próxima cita planificada en la clínica. Para ello, accede al Gestor de clínicas y selecciona la categoría de tratamientos. Haz clic en la sección de Tratamientos, luego en el botón de Filtros. En el selector de columnas, elige Tratamiento a ver, es decir, el importe pagado por el paciente. Recuerda que debes añadir las columnas seleccionadas para la búsqueda. En el filtro, elige Mayor que y en el parámetro, Incluye un euro. Esto quiere decir que pides todos los tratamientos pagados de un euro en adelante. Ahora, restringiremos los estados de las citas para obtener sólo los pacientes con tratamientos pagados y en estado no comenzado. Busca la columna de Tratamiento Estado y elige el filtro Igual que con el estado no comenzado. Si deseas incluir los tratamientos comenzados, asigna ambos estados a un mismo grupo. El objetivo de este listado es ofrecer un servicio de calidad, cumpliendo con nuestro deber de realizar los tratamientos pagados al paciente. Por lo tanto, filtraremos aquellos pacientes sin citas futuras planificadas. Selecciona la opción Paciente fecha próxima cita. Al añadirla, selecciona en el filtro la opción Sin valor. Esta indica que no hay citas futuras programadas para ese paciente en la clínica. Recuerda que también tienes la opción de Con valor. Se refiere a que el paciente ya tiene una cita programada con nosotros en la clínica. Con estos tres parámetros podemos generarlo. Haz clic en Cerrar y aplicar filtros de búsqueda. Si deseas utilizar este filtro en el futuro, puedes guardarlo. Simplemente asígnale un nombre y haz clic en Guardar y así lo tendrás disponible en tu selector de filtros. O si prefieres aplicar el filtro solo en esta ocasión, haz clic en Cerrar y aplicar filtros de búsqueda para ver los resultados de inmediato. Una vez que obtengas el listado en pantalla, verifica que las columnas mostradas sean las que te interesan. Si necesitas ajustarlas, haz clic en Seleccionar columnas. Puedes desactivar las que no necesites, activar las que te falten o reorganizarlas según tu preferencia. Por ejemplo, si deseas ver el total del importe del tratamiento, asegúrate de activar esa columna. Luego, cierra la ventana y tus cambios se aplicarán automáticamente. Para obtener los totales, puedes descargar tu listado en formato XLS o CSV, ambos compatibles con programas de tablas como Excel. Te recomendamos usar el formato XLS para una mejor experiencia. Si tienes activada la encriptación de datos, asegúrate de incluir una contraseña para guardar el archivo. No olvides recordar esta contraseña para poder abrir el archivo más tarde en tu programa. Una vez que abras el archivo, verás que dispones de diferentes pestañas para acceder a diferentes conjuntos de datos, como por ejemplo los totales. No olvides recordar esta contraseña. 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 Gracias.